Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Wizard of Legend Recuerdo que lo habíamos dejado al matar a Freyja, bueno no lo habíamos dejado, nos habían dejado por la fuerza, ¿vale? Porque nos mataron, era bastante complicado, joder Nos tocó un enemigo que soltaba un montón de proyectiles y nos reventaron la puta carita, ¿no? LOL Vale, vamos a probar una build distinta, me han dicho por ahí también que me compre un traje Que tenga en cuenta la barra azul que va creciendo debajo de mi vida Vale, diferentes cositas, tengo una build nueva, que es de... de tierra, bueno, tierra y aire, he optado por ambas cosas A la mierda todo No tengo patrajes, tengo cero de oro, así que a ver qué podemos hacer A ver Eh, apariencia de rayo, defensores fieles, ¿qué es esto? Hay muchas habilidades que, claro, no tengo ni idea, creo que hay más de 100 hechizos, ¿eh? Me gustaría comprarme esto, tío Me gustaría comprarme eso, porque... para valer un poco el traje, tío ¡Oy! Ah, vale, vale, es que este me cambia gema por oro Esto está bien, eso está... Oh, verdad, esto estaba muy bien Para poder ir a... ir a la run con cierto... con cierto nivel de oro, tío Y poder tener opción Patios vivientes ¿Qué son los patios vivientes? No Debe ser una de las fases Vale, ahora podemos ir a... a empezar con... con un buen control de oro, tío Hemos perdido algo de gemas, pero bueno Venga, eh... no he probado la nueva build Me gusta el salto este de piedra Y los shurikens esto de viento, pero... He probado nada más Vamos allá Tampoco he desbloqueado muchas reliquias Solo las que desbloqueamos en el episodio anterior Un momentito, gente Eh, tengo que poner una cosita Dame un... un minutito Ya está Perdón ¡Ah! Me quedé trabado Esto era el mapa, ¿verdad? ¿Dónde era el mapa? Ah, vale, aquí Espérate, vas a esquivar ¡Qué guay! Los stunea, tío El salto los stunea, eso está guay Voy a tener que spamearlo, eh Mierda ¡Ah! Lo que siento es que me quedo un poco como a mitad de fuelle Con esta build Vale, salto, tiro los shurikens de viento Y ya todo... A melee ¡Pum, pum, 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 pum! Vale, perfecto ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah, tío! Me confundo a veces con el dodge Tengo la ulti, tengo la ulti Quiero aprovecharla, tengo la ulti ¡El jefe, jefe! ¡Ah, qué pena, tío! ¡Ah, qué pena! ¡Pero qué cojones! ¡Cuántas bolas! Con la ulti No me convence mucho esta build, eh Os lo digo Vale, muerto Muy sencillito ¿Qué es esto? Terceta VIP Carta de oferta de... ¡Oh! Las arcanas cuestan menos oro Vale, esto lo vendrán en la tienda Pero bueno, me lo ha dado el boss O sea, qué guay, tío Eh, no me acaba de convencer mucho, eh Mierda Buenas verías Tengo que buscar una buena sinergia Oferta, dice Combo de guantes Monópolo místico Monópolo místico Hongo venenoso ¡Qué cojones! Relozo de arena de no sé qué Voy a comprar esto Tengo oferta Las arcanas básicas Cuentan con un combo extra Esta es la básica ¿La cuál es? Ah, es verdad El desplazamiento ¿Puedo comprarme algo más? ¿Me compro el relozo de arena? Venga, ¿por qué no? ¿Esta qué hace? Esta reliquia diseñada por el artesano Perdidasavi Se activa cuando te dañan con poca salud Y elimina la recarga de las arcanas Por un breve periodo Eh... ¿What? ¿Y eso? Había una bota ahí Vale Pues... No me acaba de convencer mucho El relozo de arena ese No me da mucha utilidad Ahora, ¿sabes? Solo cuando estás a punto de morir Y recuperar las arcanas No es que sea mi... Una prioridad muy grande Porque no me gusta mucho esta build, tío El salto está bien Pero no puedes controlar directamente Donde caes Sino donde apuntas Es donde salta el personaje Tiene ya cierto ángulo ¿Ves? Vale, nice Ay, qué facilito Es este videojuego Aquí no hay nada Por aquí Joder Está muy guay que estunee Pero... Ya está Bueno, el daño que hace no está nada mal 50 de daño está muy bien Venga, la última ¡Venga, la última! Pobre, si lo encadenas bien No veas el desastre que hace Vale, por aquí no hay nada Me falta un cuarto De estos de... De reliquias y eso, ¿sabes? ¿Qué cojones? Cuidado con el wallet Vale Ahí está El que me faltaba Vale El de la reliquia gratuita Y la tienda Tajada de aire mejorada Dámela Dámela ya Qué guay, tío Dámela ya mismo La última tajada Crea aire penetrante Caenula proyectiles Oh, qué guay, tío Ya no puedo comprar nada más Bueno, puedo comprar esto Pero... No lo quiero O si lo quiero Gema volátil Botas celestiales de Nock Botas ostentosas Mmm... Botas pueden estar bien Estas como de velocidad, ¿no? Porque tienen como un rayito Que viene a representar Digo yo, qué velocidad Puedo comprarme la gema Sin embargo, ¿eh? Bueno, comprar Pero la verdad es que Estas reliquias Te daban cosas buenas Pero también cosas malas Maldito Las tasas de recarga Y deterioro Aumentan exponencialmente Pero el daño Infligido por la exclusiva Cargada se reduce Coraza del cristal Impoportuno Un momento Que no lo he entendido Del todo bien, ¿eh? Las tasas de recarga Y deterioro Aumentan exponencialmente Que son... Que son las tasas De recarga y deterioro Pero el daño Infligido por la exclusiva Cargada se reduce Coraza del cristal Oportuno Me he quedado un poco En las mismas, ¿eh? No entiendo muy bien ¿Oh? ¡Ay, bacoño! Nah Me he quedado con mi tajada de aire ¡Ay, coño! Es aquí No he entendido muy bien Lo de la gema, ¿eh? Si alguien lo sabe Y me lo explica Se lo agradecería No he entendido muy bien Qué hace exactamente Me aumenta los tiempos De recarga de las habilidades Lo cual no es bueno, ¿no? Y si además me reduce El daño de las habilidades Pues peor todavía ¿Qué tiene de interesante Esa gema? O sea, ¿para qué la quiero? Mola bastante, ¿eh? El ataque este ¡No! ¡Qué poco quito! Me he dejado ya A ver, lo que puedo entender Es por culo Este tío es un Lo haría conseguir Un hilos de calidad Supongo que resaltaron Los efectos de tu atuendo ¡Una mierda! La última vez que lo hice No sé qué coño hacía Vale, lo que puedo entender Es que Creo que se me recargan Las habilidades más rápidas Pero algo Algo menos daño No me gusta No vuelvo a cogerla No thank you Oferta No me da para nada Ya vendré El jefe Vamos a combatirlo ya Mierda ¡Oh! Los proyectiles Que poco quita Tío La ¡Ah! Entiendo Se me recarga La habilidad O sea, la ultimate La barra debajo de la vida Se me recarga muchísimo más rápido Pero la ultimate Hace muchísimo menos daño Salto heroico ¿Qué hace el salto heroico? Esta arcana diseñada Por el experto Miguel Belua Te permite tomar al enemigo Y saltar por el aire Después caes a toda velocidad Vamos a probarla ¿Se puede usar con jefes? ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Ja, ja! Sí, se me recarga muchísimo más deprisa Pero una barbaridad de rápido ¡Qué guapa, tío! ¡Fuera todo el mundo de aquí! Vale, me está gustando Me está gustando Me está gustando Esa arcana me gusta, tío Te la agarre y... A tu casa Hace muy poquito la ultimate Mola mucho que se te recargue rápido Pero... Quita muy poco, tío A ver, ¿cuánto exactamente? Poco... No lo sé Creo que hacía 10, ¿no? Creo que la última vez hacía 10 por cada golpe Y ahora hace 9 ¿Puede ser? Me encanta, tío Me encanta, tío Me encanta el agarre, tío En serio ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me he equivocado! Perfecto Ni me han tocado, ¿sabes? Voy cogiendo en el tranquillo al juego Y me está gustando muchísimo Por cierto, el sonido está bien, ¿verdad? Porque me habéis dicho que se escuchaba un poco bajo y tal Lo he subido un poco Espero que no moleste O sea, que no se escuche por encima de mi voz Buena, Javier Buenísima Los cuadros estos que salen aquí No sé si tengan algún objetivo Pero yo los rompo, por si acaso, ¿sabes? Vale, me va completo Ah, un cristalito Mejorada Estallido Eólico ¿Esto lo tengo yo? ¿El estallido eólico? Ah, es esto Es el desplazamiento ¿Me lo compro? ¿Qué hace? Crea sondas sísmicas que sacuden al enemigo Oh, pues dámela Vale Las sondas esas, ¿no? Vale Igual con eso les puedo empujar Ah, para los abismos y esas cosas Ahora viene el jefe, creo Sí, ahora viene el jefe Ahora voy a reventar Ya sé... Ya sé cómo va No debería suponer mucha dificultad La verdad Pa, 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 pa Es demasiado tarde para quedarte entumecido Porque ahora tendrás más frío que un sapo albino Cáete un poquito Vale Aquí vamos Y reventamos Oh, qué mal lo he hecho Uh, se me ha dolido, ¿no? Mierda, 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 mierda Hostia, puta Buenísimo Lo bueno es que con el salto podemos esquivar cosas Eso me lo hace bastante, tío Con esto Uy, 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 uy Mierda, tío Siempre me como ese ataque Venga, ya está No estoy nada mal Hasta luego Bola sentidante desbloqueada Ahora puedes... No sé Tengo una habilidad más aquí Ah, mira Pues tengo un montón de habilidades, eh Tengo un montón de habilidades ahora Venga, así podemos llegar a que sea el jefe, tío O sea Al... Al último A la reina de fuego, esta Voy a ir un poco con calma, eh Qué guapo, tío Mierda Joder Aguantan un cojón, tío Aguantan un cristo ahora los enemigos Rompo todo, cabrón ¿Qué es esto? Esta es la... Esta es mi habilidad El salto Vale, vale Me mola, me mola, me mola Mierda Y claro No me conozco a los enemigos todavía A los de aquí Buah, chaval Qué guapa está esa habilidad ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Oh! Dios, chaval Lo que me está costando, tío ¡Ay! Me cago en la puta ¡Uf! Creo que me voy a comprar una poción en la tienda, eh Quiero... Quiero largar esta ruta Pues te doy una cosa El... El cristal No me desagrada tanto Capullo Maravilloso Vale, por aquí Reventaíco Espérate, que se me recuperen las cosas Vale ¡Uf! La habil me está gustando un montón, de verdad Al principio... ¡Ay, mierda! Al principio no tanto Pero luego... Estoy cogiendo el truquito ¿Va, eso? Está nuevo, eh ¿Qué es esto? Doctor Melodía Estoy estudiando los efectos del uso de arcanas a largo plazo ¿Me donarías una arcana para fines de investigación? ¡Hostia! ¡Qué putada! ¿Cuál? Espérate, ¿yo qué le doy? ¿Cómo le voy a dar una arcana, tío? Bueno Puedo darle esta Que no la uso para nada A ver Algo No sé de qué podía cargarla ¡¿Qué cojones?! ¡Es al azar! ¡Me cago en la puta! ¡No sabía qué era al azar! ¿Y qué me ha dado? Recuperas un poco de salud cuando te teletransportas a la siguiente área ¡Me cago en tu putísima madre! ¡Me ha quitado una de mis habilidades favoritas! Vale, ya se va para la próxima ¡Me cago en...! ¡Fua! Pues sin... Sin el pisotón ya me dirás tú, tío Dios, 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 Dios Venga ya, tío Venga ya, tío ¡Lol, lol, lol, lol! Pero bueno, tío ¿Qué cojones me estás contando? Buah, chavales, tío Perdón, ¿eh? ¡Ah! Necesito la tienda Necesito una poción El jefe Va, aquí voy a morir No, este no es el de las posiones Toca jefe, ¿no? De ahí más... Ah, sí, mira, hay un camino abajo Es que también Esa habilidad me servía para esquivar cosas ¡Qué putada, tío! ¡Joder, puta! Vale, vale, vale Con calma, con calma, ¿eh? Aquí está el de la tienda, ¿no? Vale Carta, ofertas de reliquias Poción Sin ninguna duda Canica infinita Monóculo Corac Caparazón de Neritidae La canica, ¿qué es? La carga de la exclusiva se mantiene activa hasta que la uses Está bien, tío Vale, bien, 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 bien Vamos al jefe Me he curado un poco Hay que matar a los sats primero, ¿eh? Me cago en tu puta madre ¡Joder, tío! Es cosa mía Se mueve muchísimo Más deprisa ¡Hostia! Me cago en la puta Vale ¡Ah! ¡Me cago en! Vale, tengo ¡Joder! Es que no me acordaba de este tío ¿Cuánto le cura la poción de recuperación? Me jodieron los magos, tío Y la habilidad ¡Ah! Que le di a la tonta esa Me cura una mierda Me cura como 60 nada más ¡Qué putada, tío! Bueno Venga, va Que no todos son penas Estamos bien Vale, Mindundis ¿Por qué? Joder, tío Es que no salió la habilidad Cuando quería hacerla Es que esto es una mierda Esta habilidad es una mierda, tío Te lo digo, ¿eh? Vale, bien, bien Mierda Bueno, mete bien, en verdad Vale, basura Oh, mira Es importante romper todo Acá va a salir una poción, tío El salto eroico ha mejorado Eh, me lo va a llevar, tío ¡Qué pena, tío! No sé muy bien ¿Qué hace el salto eroico mejorado? ¿Qué hace? La distancia en la que puedes Atrapar enemigos aumenta Ah, vale, vale, vale El desplazamiento Vale, entiendo Vale, vale Fantástico Es que voy muy bien, tío Me han jodido los magos esos Pero que te cagas Como mola, tío Me ha dado un montón el salto Cállate Maravilloso Vale, perfecto Ah, la tienda Bien Mierda No me da para la poción, tío Bueno, ya sabemos Dónde está la tienda Para volver, ¿vale? Cuando tengamos para la poción Quiero llegar al menos Al jefe de fuego, tío Venga, capullo Venga, capullo Me queda todavía Me queda todavía el tío De las reliquias, ¿no? Bueno, no sé si saldrán Todos los pisos Venga ya, tío ¡Qué injustísimo! ¡Qué cabrón! Mierda Esto no me gusta Casi me caigo, chaval Toma por culo ¡Coño! Defensores fieles ¡Uah, qué guapo! Permanecen ahí ¿Qué haces? Esta arcana Diseñada por los expertos Shamrock 63 Y es la Muel Te permite crear Un cuarteto De caballeros de ajedrez Que te defienden ¡Qué guapo, tío! ¿Ese tío quién es? Nocturno del ilusionista Dame una arcana Que pueda usar Y yo te dejaré elegir Otra de mi mano a cambio ¡No! Ah, bueno, mira Al final le he dado una Ah, que es al azar Mamón Lo he hecho sin querer, eh O sea Le he dado una Y me da la misma Pues bien Inútil de los cojones No vales para nada Joder Le dan cero este de los cojones Ay, necesito más vida Tengo para la poción, eh Vamos a ir a comprarla Ya mismo Ya mismo Y explorar lo que queda de mapa Estoy rotísimo Esta es el mapa completo, ¿no? 100% Venga Cuidado, cuidado Cago en tú Cago en Pero Lo que meten, ¿no? Ah, vale Es sencillito Es sencillo Es facilísimo Este cabrón Ay El jefe Y ahora me curo un poquito Con la poción de regeneración 58 Vamos a ir con esto ¿Qué cojones? Ah, vale Emperatriz de llama Fial ¿Ya precalentaste? Porque yo te haré sentir El calor Mierda Que, 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 que Mierda Dios ¿Dónde está? ¿Qué cojones? ¿Qué rápido ataca? No está hecho, chavales Dios Dios, Dios, Dios Joder Por favor No hagas los meteoritos Por favor No No Báltero Dios Dios Que no me da tiempo Atacar No, no Meteoritos No Ay, casi la mato Oh Feel the burn Logro desbloqueado Esta vez estás que ardes Espero que puedas mantener la chispa Salud Buah, chaval Anillo de tierra Mira, puedo cambiarlo En pocas o pinchos de tierra Que forma un anillo Sobre el suelo Invoca esto bastante Simultáneamente ¿Puedo cambiarme esto? Voy a cambiarme esta basura, tío Acá, guapa Dios Estoy llegando lejísimo Vamos a este nivel Venga, no batines No batines Oh, ¿en serio? Dios He perdido un montón de vida Ahí Uy, mira la llama No la he roto ¿En serio? Nada, tío Me falta Me falta la habilidad de aquella, tío Por muy poquito Si no la rompo Por muy poco En verdad A ver Nah, no tengo No tengo cadencia de ataque Ni nada Para poderla Romper Espabilado Tengo bastante oro ¿Qué cojones? ¿Dónde vas? Espabilado Vas tú con mucha prisa, ¿no? Otro más que va con prisa ¿Pero qué pasa? El jefe, tú Nah, voy a esperar ¡Eh! ¿Esto qué es? Esto no lo tengo Ráfaga de viento Entrada sísmica Esta es la que yo tenía En lugar de los defensores Lanza gélida Nah No voy a comprar nada de eso Quiero ir a la tienda primero A ver si hay reliquias Y cosas interesantes Sobre todo una poción Espérate ¡Ahí, en serio! ¡Vágete, coño! ¡Hostia! ¿Y este combo? Hostia, no me he enterado, eh La madre que le parió, tío La madre que le parió Vaya combo me han hecho ¡Qué putada, tío! Bueno, las arcanas Que he ido consiguiendo ¿Me las puedo volver a equipar? Vale, qué putada, tío A ver Esto es el traje A ver Aquí no era ¿Dónde están las arcanas? Aquí Exclusivas Sí, vale Las he conseguido Ya me las puedo poner desde un principio Eso está bien Esta no me gusta Me parece un mojón La bola esta Esto sí me gusta El anillo de tierra Sí me ha gustado, eh El boomerang ciclónico No me convence Me voy a quedar con el anillo de tierra, eh El salto me gusta un montón La estampida no tengo nada más Y básicas tampoco tengo nada más Tendría que comprarlas aquí A ver qué hay en la tienda Bueno, que venden aquí Y a lo seco Mentis Imperium Me han dicho que si salgo y vuelvo a entrar Se restablecen, ¿vale? Salen unas distintas Eso está bien saberlo Eh, me compro un traje Me compro Me compro un traje nuevo Aumenta armadura Ah, vale Que los trajes dan Dan diferentes stats Aumenta armadura Y aumenta defensiva Lo que Tochi se necesita Hostia No lo sabía Eso está bien Vale, ha recibido menos daño, ¿no? Aguanto Más armadura y más defensiva Dice Esto que son Como de guantes Que hacía el combo de guantes No me acuerdo Botella de agua Pero creo que es importante Irlas comprando, ¿no? Sí, es importante para tenerlas ya En el cofre ¿No? A ver Sí, es importante tenerlas aquí Para empezar con ellas si quiero Inflige más daño de agua Suba más probabilidades De ralentizar al enemigo Eso está guay Miscelánea Esta reliquia diseñada por el artesano Cortos y Reduce las recargas Y la velocidad de recarga De la exclusiva Esto es muy bueno La carga de la exclusiva Se mantiene activa Hasta que la uses Esto está bien Voy a jugar con esto Para la siguiente run Eh, ha estado bien, ¿vale? Hemos matado el segundo boss Me ha gustado mucho Me ha parecido más difícil Que el primero Desde luego La dificultad súper progresiva Y no tenía ni idea Que los trajes daban cosas Muchas gracias Al que me ha dado el dato Y nada más Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, chicos Hasta atrás